Y tres meses atrás pensaba que Encuentro podía ser un encuentro realmente y bueno, la pandemia nos sigue jugando en contra, pero bueno, igual se pudo realizar y no le cambió el nombre por eso, porque en realidad nos encontramos, nos volvimos a encontrar y bueno, fue una muestra que comprometía, una muestra importante porque comprometía todas las salas de la Casa de la Cultura del Museo, la Sala Manolo Lima, la Cacho Tejera y Edgardo Ribeiro, participando Mercedes Salazar, Gloria Navarro, Rosario Nogués, Héctor Perlas, Evan Fodrini, Roberto Beigel, Adrián Veiga y yo, Andrés Alvira. ¿Y hasta cuándo va a estar acá en la Casa de la Cultura, los horarios, los días en los que se puede visitar? Bueno, la muestra va a estar todo enero y los horarios son, en un principio, ya son de lunes a viernes de 9 a 17 horas. No se puede ingresar sin máscara y tampoco multitudes, que es como ya está aconteciendo y por eso el horario es extenso, no hay inauguración, las muestras se abren nada más y bueno, la gente va concurriendo. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. No.